Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Martina Lupachino y hoy voy a hablarles sobre este mausoleo de la familia Uriarte Bien, para comenzar voy a explicar lo que es un mausoleo Es un monumento funerario en el cual se emplaza sobre las tumbas de un grupo familiar, en este caso la familia Uriarte Bien, vamos a hablar primero sobre el material En este caso, el material es cemento mezclado con granito, es decir, un material duradero Y por el paso del tiempo se pueden notar los signos de deterioro Bien, este es un monumento de estilo ecléctico, es decir, que presenta diferentes estilos arquitectónicos Mostrados de una forma equilibrada y estética Además es historicista, ya que remite a algunos periodos arquitectónicos del pasado Muy bien, voy a dividir la explicación en cuatro partes Está la parte del basamento, la parte superior, que es la central, y el frontis Y luego las esculturas, el grupo escultórico Muy bien, en parte comenzamos con el basamento Este monumento posee una plataforma llamada Crepidoma Que nos remonta a la época griega La cual se utilizaba este tipo de plataforma para elevar al monumento Darle una perspectiva jerárquica Y separar lo terrenal de lo divino Ya que en los templos residían los dioses En este caso es una plataforma de forma jónica Ya que presenta tres escalones El material es mármol sin pulir Además, en el basamento se encuentran las bases de las columnas Que se le denomina estilo vato Muy bien, continuamos con la parte central del monumento Empezando por la simetría axial que tiene Es decir, que el eje central divide a dos partes exactamente iguales Por su parte, las columnas son de orden corintio Ya que, si bien no poseen las acanaladuras típicas de ese estilo Sí hacen alegoría al cuerpo de una dama Con un cesto de flores en su cabeza Por su parte, en la base de la columna Se encuentran dos tipos de anillados Luego, el fuste alto Y el capitel que posee flores de hojas de acanto Y virutas Muy bien Llegando a la puerta Está realizada en hierro y vidrio Lo que nos remonta a la época de arquitectura industrial Este tipo de puertas En esta época Se realizaban por encargue Y eran muy costosas Lo que nos denota el poder adquisitivo Además, el hierro es un material muy maleable A través del cual se pueden realizar este tipo de detalles Y el perfeccionamiento técnico A los laterales de la puerta Encontramos dos tipos de relieve Que dependen de la construcción En este caso son formas vegetales Más específicamente Hacen alusión a laureles Por sobre la puerta Encontramos Un tipo de arco de medio punto Romano Pero decorativo En el cual se inscribe El nombre del difunto Y de la familia Y ahora vamos a pasar A la explicación del frontón Es un frontón triangular Que presenta en su interior Dos tipos de relieves Que dependen de la construcción En este caso son florales Aquellas que contornean Los límites del frontón superior Se llaman aquellas abotonadas Y las inferiores Son aquellas más maduras Además Encontramos Sobre el techo A dos aguas Una cruz Latina Y debajo Dos tipos de cruces Trifoliadas Aquella cruz trifoliada Que está dentro Del círculo Significa Lo sagrado Lo perfecto Luego En los laterales Del frontón Encontramos Dos tipos de esculturas En este caso Con llamas Lo que denota La eternidad Por sobre los capiteles Se encuentran Las estrellas de Belén Que remiten Al nacimiento de Jesús Y Hacen alusión También A A la Navidad En cuanto A Como lo dice El Nuevo Testamento Este tipo De estrellas De cuatro puntas Son las más parecidas A las cruces Por lo tanto Se encuentran En muchísimos Templos cristianos Ya sean Iglesias Monasterios O conventos Y ahora Si me siguen Vamos A ver La parte Lateral Del monumento En este caso Se encuentra Como una especie De ventanal También Hecha de hierro Forjado Y de vidrio Acá como se puede ver Se encuentra La cruz de Malta Y otro tipo Como de arreglos florales Por sobre Este ventanal Se encuentra La urna Con el manto Y se puede denotar Aquí En ambos En ambas ventanas El vitro Lo que nos remite Al periodo barroco Son vidrios Que Se juntan Mediante Líneas de plomo Si Periodo gótico Que se juntan Mediante Líneas de Plomo Este en este caso Es un fronte Es decir Un rocetón Circular Bueno Muchas gracias Pregunta Muy bien Micrófono Respondete de aquel lado La nueve Gracias Lili ¿Qué hace que esté rojo? Bueno Ahí va Tengo esto Dale Adelante Bueno Yo te quería hacer una pregunta ¿Qué diferencia hay entre los dos tipos de flores? La simbología que presenta la arquitectura Bien Las flores abotonadas Hacen alusión Como a los periodos Los primeros periodos de la vida Que serían la infancia y la adolescencia De la persona Son los superiores Del límite Superior del frontón Y aquellos del límite inferior Son aquellas flores maduras Que remiten a la adultez y a la tercera edad de la vida Muchas gracias